El gobernador Alfeo Ramírez Bedoya, acompañado de su esposa Grisel Tello Pimentel, entregó los premios a los artífices ganadores del 53 concurso de artesanías de la Noche de Ánimas. El mandatario reconoció a los galardonados y participantes de este concurso y expuso que Michoacán es epicentro de la cultura, historia, gastronomía y de los elementos que conforman las distintas ramas artesanales, alfarería, textiles, laudería, cobre, piedra, entre otras, que cada año sorprenden y conmueven con sus nuevos diseños. Por ello comprometió seguir trabajando para y con los y las artesanas. Tenemos que seguir protegiendo las creaciones artísticas y salvaguardas de la piratería, enfatizó. El director general del Instituto del Artesano Michoacano, Castor Estrada Robles, señaló que en total participaron 1.176 artífices con 2.081 piezas escritas, representadas por 77 localidades pertenecientes a 39 municipios, siendo el 65% mujeres. Refirió que para esta edición se entregó una bolsa de premios por 845.000 pesos, 17% más que en 2021, repartida en 211 galardones en 20 categorías de las 16 ramas artesanales que otorgan el FONART, la Secretaría de Cultura de Michoacán, de Turismo, de Gobierno, de los Ayuntamientos de Páscuaro y Charapan, Fomento Cultural, City Banamex AC, Galería Zócalo, Cifinancia y el propio IAM. El director detalló que el artesano Mario Casimiro Telles, de la localidad de Guanajo, municipio de Páscuaro, fue el ganador del máximo galardón del concurso con el premio especial Teresa Dávalos, con un cucharero de cedro rojo con 14 piezas, en la rama de madera tallada. Las y los artesanos ganadores de los premios especiales fueron Adelaida Pascual González, con un conjunto de 21 piezas pacientes con COVID, en la rama de alfarería policromada de Ocumicho, María Magdalena Chuela Vicente, con una colcha blanca con greca, en la rama de textil telar de pedal de charapan. Adán Rebollar Avilés ganó con una guitarra Chocobolo Cedro canadiense, en la rama de guitarra de la fragua Sirina Telles Nada, con un mantel bordado Patos y Flores, en la rama textil bordado de Boca de la Cañada, Jesús J. Lucas Álvarez con un rebozo de perla y chedrón, en la rama textil de Pacuata, de Aranza, María Irma Luzna Ábalos, con una jarra amarilla, en la rama de alfarería el negativo de Sina Pécuaro, y Rosa Galván Bravo con un gabán rojo con gris, en la rama telar de cintura algodón de Angaguan. También obtuvieron premio especial Marta Chichipián Cuiriz, con un juego de 8 cazuelas, rescate mujer purépeche, en la rama de alfarería bruñida, de Chipo, Juan Valencia Villalobos, con una batea de 70 centímetros, filo ancho, diseño flor azul, en la rama de maque de Uruapan. Jaime Enoch Eugenio Máximo, con una procesión de Semana Santa, en la rama miniatura de San Lorenzo, y Francisca Santa Cruz Acosta, con un rebozo negro con blanco, en la rama textil de telar de cintura y lana de Angaguan. Acompañaron al gobernador Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, Roberto Monroy, secretario de Turismo, Gabriela Molina, secretaria de Cultura, Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Páscuaro, la diputada Samantha Flores, María Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos, y Beatriz Domínguez Bautista, subdirectora de proyectos estratégicos de FONART.